Buenas tardes, estamos con el escritor Gerardo Cifuentes, escritor mexicano galardonado internacionalmente. Queríamos ver, por favor, en sus palabras, cuál es o cuál considera que es su mejor trabajo y sus premios más importantes. Hola, pues bueno, creo que más que obras o trabajos, he publicado tres libros. El primero fue Perro de Luz, publicado en 1999. El segundo es Pilotos Infernales, publicado en el año 2002. Luego viene una pausa como de 10 años, poco más, 11 años. Y en el 2013 publico Planetaria. Estos tres libros, cada uno me ha brindado oportunidades para expanderme a otros campos. Dentro de la investigación, dentro del periodismo, dentro de otras áreas. Por ejemplo, Perro de Luz me abrió el paso, curiosamente, al mundo de la publicidad. Pilotos Infernales me abrió el paso al mundo de las editoriales, al mundo de las revistas. Yo desde antes ya había publicado un fanzine, una publicación independiente, que de alguna forma me abrió el paso también hacia las revistas de divulgación científica. Actualmente soy el coordinador editorial de la revista Muy Interesante México, de Editorial Televisa. Entonces, creo que este conjunto de libros, he obtenido reconocimientos varios, pero creo que el conjunto de mi obra me ha ayudado a ser lo que soy ahora. Todo se lo debo a la ciencia ficción y todo se lo debo a la divulgación de la ciencia. Entonces, este cruce de especialidades me ha llevado a tomar una perspectiva de vida, en el cual uno de mis principios es nunca dejar de asombrarme, nunca dejar de cuestionar lo que se dice o lo que se presenta como un hecho científico, y este, e imaginar. Creo que más que las obras, más que mi trabajo, creo que esos tres principios son los que me han ayudado a seguir adelante y son los que me han mantenido de alguna forma vivo. ¿Cómo comienza usted a escribir? ¿Cómo llega usted a ver que su pasión es la escritura? En realidad, la escritura como tal, yo creo que como todo escritor, primero hay que empezar a leer. Entonces, mi pasión por la lectura, parte de la insistencia de mi señor padre, el ingeniero Gerardo Cifuetes González, por leer. Gracias a él adquiero el gusto por la lectura. Y después, el gusto por escribir, la inquietud surgió en la preparatoria cuando escribo sátiras para un fanzine, para una revista independiente que se editaba en la preparatoria. Y a partir de ahí, pasan unos años, digamos que no lo había tomado en serio, hasta que llegue el premio Puebla de Ciencia Ficción de 1994. En ese entonces, me pongo como meta escribir varios cuentos para ganar ese premio. Escribo siete cuentos al hilo, y uno de ellos resulta premiado con una mención honorífica. Ese mismo año se publica, al año siguiente, perdón, se publica en la antología Más Allá de lo Imaginado 3, y me convierto en el escritor de ciencia ficción más joven en publicar en esa antología, con 21 años. Es entonces que me doy cuenta que sí tengo potencial, de alguna forma, para seguir escribiendo, y a partir de ahí, este año ya cumplo 20 años escribiendo ciencia ficción. ¿Qué experiencias le ha dejado trabajar en la revista muy interesante? Pues, ante todo, darme cuenta que el mundo de la investigación y la tecnología es muy vasto, que tengo que especializarme, no me he decidido por una especialización dentro del periodismo de ciencia, que somos muy pocos los periodistas de ciencia que existen en México, y que el periodismo de ciencia institucionalizado está muy anquilosado. Tienen ideas de la década pasada o antepasada incluso, que he podido experimentar, gracias a la revista muy interesante, he podido experimentar con la ciencia ficción, y he logrado escribir artículos híbridos entre ciencia ficción, especulación científica, y este, y por supuesto comunicación de la ciencia. He podido llevar, sacar adelante estos, este, por decirlo de alguna forma, un proyecto personal lo he podido vincular a mi actividad profesional, y en la revista muy interesante me ha servido no sólo para conocer mis defectos y errores como periodista de ciencia, sino también para mejorar mi propio estilo de comunicación de la ciencia. Unas últimas preguntas, ¿cuáles son sus planes a futuro? Pues de momento, organizar un taller, voy a dar un taller de periodismo de ciencia y ciencia ficción, eso es lo inmediato, eso es lo inmediato, lo que te puedo decir de entrada, este, voy a empezar a dar los cursos en, a finales de este año, principios del siguiente, que, y está orientado a formar nuevas generaciones de, de comunicadores de la ciencia. ¿Algún consejo para todos aquellos nuevos periodistas o escritores? Que lean, que lean de todo, que lean ficción, no ficción, ensayos, poesía, que lean, leer es lo que nos va a salvar a todos. Muchas gracias. 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 Gracias.